Entonces, quédate aquí y te traigo té con galletas. Eso te reconfortará, amigo. Vuelvo enseguida. ¿Está bien? ¡Oh, querida Gulsun! ¿Papá está en su habitación? En este momento no se encuentra en casa. Fue a la casa de los músicos. Ah, si no me crees, llámalo. Ni siquiera pensé en no creerte. Solo voy a dejar algo en su habitación y me iré. Ya que no está muy bien contigo, temo que no puedo permitírtelo, querida. Nadie te pidió autorización. Esta es mi casa. Y recuerda que estamos hablando de mi papá. Yo puedo tomar o dejar lo que quiera y no es asunto tuyo. ¿Te atreves a enojarte conmigo? A pesar de que todo lo que dije fue solamente por tu bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!